Y esa fue la hora de clases de baile de lejecitos con Nicanor, pasemos pues a las noticias del fascinante mundo de los espectáculos y anexas. La franquicia Terminator, del personaje popularizado por Arnold Schwarzenegger, volverá ahora como una serie animada en Netflix, por lo que es fácil anticipar que se tratará de un robot pansexual de género indefinido que viene del futuro a defender la corrección política. Lady Gaga recuperó los dos perros que fueron robados a su asistente tras un asalto. Los Bulldogs se encuentran ya sanos y salvos en casa de la cantante y en espera de volver a ser secuestrados por quienes saben que la también actriz ofrecerá de nuevo al menos medio millón de dólares por rescatarlos. La segunda parte de la cinta Sector 9 ya está confirmada y su director dijo estar trabajando el guión de la entrega que se llamará Sector 10, misma que girará en torno al esfuerzo que un terrícola mutante hará por tratar de justificar por qué prometió regresar en tres años, pero lo hará más de una década después. Ya cálmate el Mario. Nada, nada, maldito Christopher, a ver con qué nos sale. El director Alejandro González Iñárritu se encuentra filmando una nueva película en la Ciudad de México. Aunque se desconoce la historia que contará, la locación elegida hace suponer que la trama incluirá muerte, corrupción, apagones y posiblemente también falta de agua. Los cines del área metropolitana de la Ciudad de México abrieron ya sus alas tras más de dos meses de cierre por la pandemia. El aforo máximo permitido en cada proyección es del 20% y se toman todas las medidas para evitar contagios a fin de que el único riesgo para los cinéfilos sea el de consumir palomitas añejadas 60 días. El actor y comediante Bill Burr criticó la cultura de la cancelación y salió en defensa de la actriz Gina Carano, quien fuera despedida de la serie The Mandalorian, por realizar comentarios presuntamente ofensivos. Dado lo anterior, la Academia Internacional de Cancelaciones seguramente ya lo anotó también a él en su lista. Edith Aparicio, hermana de Yalitza Aparicio, fue propuesta para buscar un cargo como diputada federal en Oaxaca por la alianza PRI-PAN-PRD, cuyos dirigentes evidentemente no pudieron convencer a la actriz y tuvieron que optar por la intérprete de la cumbia de la tlayuda. La modelo Kendall Jenner se sumó a la lista de famosos extranjeros con una marca de tequila y ahora sus seguidores podrán probar la bebida 818 que, como ella, no es nada fuera de lo común, pero sí tres veces más caro. Y para terminar, la youtuber Just Top fue denunciada ante la Fiscalía Capitalina por el delito de pornografía infantil por presuntamente difundir un video explícito donde aparece una menor. De ser hallada culpable, los más de 8 millones de suscriptores en su canal de YouTube tendrán que esperar de 7 a 12 años para que vuelva a subir un video. Llegamos así al final del programa. Agradeciendo que lo comenten, lo compartan y tomen previsiones y salen de casa, les recordamos sintonizarnos la próxima semana. A continuación, las clases de ventriloquia con Don Polo. ¿Cómo estuve? Hola, soy el Nicanor. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal haciendo click a Kiesitoda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti. Gracias.